el reto gobernador compitiendo en una paso contra la reta Santilli. Hasta ahora creo que sí. Hasta ahora creo que sí. Y los radicales. Todo podría cambiar. Los radicales. Y los radicales te lo cuento en un ratito nada más porque hay novedades sobre eso, ¿sí? Ah, bueno. ¿Los tenemos al Vasco en línea? Muy bien, excelente. El secretario de producción de la nación, eh, José de Mendicuna está en línea. Hola Vasco, ¿Cómo va? Eduardo y César en la mañana urbana, te saludamos. Muy bien, ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿Cómo anda usted? Bien, bien, muy bien. Acá estoy con productores repasando Expo Agro, que se lanza mañana y, bueno, viendo las necesidades, cómo fuimos cumpliendo durante el año. Creo que va a ser una exposición realmente récord, la mejor de todas las que hemos visto hasta ahora. Ajá. Lo cual creo que indica que el campo, a pesar de las dificultades, de la sequía y todo lo que estamos pasando, está dispuesto a invertir y nosotros, acompañar a todas estas empresas, como les estuvimos haciendo durante el año, ¿No? Claro. Eh, puede ser que el ministro de economía, Sergio Massa, anunce una nueva versión, o un nuevo momento del dólar soja, justo en Expo Agro? No, 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 la verdad, no, no, esto no hemos hablado, estuve con él ahora ajá. En la fiesta de la vendimia. Sí. Y y ahora estamos, este, con todas las líneas para sostener esto, ¿No? Hoy el campo tiene una, por delante, un problema de corto plazo, que es la sequía, que no es poco, pero en el mediano y largo, creo que la perspectiva es muy buena. El año pasado, esa posición fue récord, en tres días, en tres días, el campo invirtió mil quinientos millones de dólares, con un muy buen financiamiento para el sector de maquinaria, y por lo que, a pesar, insisto, de todas las inclemencias tan complejas del tiempo, creo que estamos para superar esa, ese evento del año pasado, ¿No? Bien, eh, yo estuve leyendo perfil respecto de la fiesta de la vendimia, y algún anuncio del ministro en relación a la cuestión vitivinícola, ¿Ahí sí va a haber un dólar diferencial? Sí, lo que se hace es eh, juntarse con el sector en estos veinte días, mejorar lo que se llama el perfil de la competitividad cambiaria, contra eso también trabajar juntos en cómo se colabora, eh, esto no se habla de aprecios, entonces se cumpla con los acuerdos que están firmados, ¿Eh? Porque por un lado tenemos que ayudar a mantener las exportaciones en un sector tan importante, pero por otro lado, entre todos, tenemos que ayudar a poder consolidar un sendero a la baja de la inflación, así que sí, yo creo que la voluntad clara, política, que existe, es mantener los niveles de actividad, mantener los niveles de exportaciones, porque esto es, en definitiva, lo único que recibe el problema de fondo, el problema estructural de las crisis recurrentes de la Argentina, por la falta de dólar, y sabemos que en el corto plazo, hay que trabajar mucho, pero este es el único camino, la Argentina es por temas, tengamos saldos favorables de la balanza comercial, como lo venimos sosteniendo, y nunca más volver a la crisis, y de esta forma, resolver de cuajo el tema inflacionario, el tema de los planes sociales, el tema de la pobreza, el tema de que Argentina cada cuatro años no caiga en crisis, así que nosotros, sobre todo, a mi secretaría, lo que está concentrada es en esta, en este tema, ¿no? Vasco, ¿cómo te va? Buen día, César Morielli, vimos cómo vos y otros dirigentes del Frente Renovador reaccionaron muy fuerte, ayer en redes sociales, al comunicado que emitió juntos por el cambio, opinando sobre el canje de deuda que tendría que hacer Sergio Massa en el día de hoy, creo que hoy tenía una reunión con los bancos. ¿Qué te pasa cuando le des ese comunicado donde dicen que la Argentina va a explotar, que se meten en un canje que no van a poder cumplir? Hubo una reacción muy fuerte. Primero, me da una irresponsabilidad absoluta, ¿no? Porque en un momento donde todos los argentinos estamos trabajando para estabilizar las variables, para buscar formas de que creciendo la economía nos vaya sacando de este problema, gente que no tiene ninguna propuesta, pero ninguna, porque yo comprendo que digan este camino no, pero este camino es el que yo propongo. Pero cuando el único objetivo es desestabilizar, me hace acordar a Cavallo cuando fue al mundo a desestabilizar Alfonsín, ¿se acuerdan? Sí. Por eso que los radicales me sorprenden que estén en esta actitud, porque eso lo llevó a la hiper a Alfonsín. Vasco, te leo el tuit de Sebastián Galmarini. Díganlo sin vergüenza, quieren que explote Argentina no solo por especulación electoral contra el gobierno, también hacen negocios, desean que no se paguen las deudas en pesos, que tiene que ver con la reunión de ahora, se devalúe la moneda y se descontrole la inflación al mismo tiempo que pierda valor el salario. Hashtag, ya lo hicieron, es el tuit del patito de ayer. Bueno, yo también saqué un tuit ayer, como diciendo, los desfolteadores creen que los demás tienen su misma posición, porque si hay alguien que desfolteó en la Argentina, fue la Alianza en el 2001 y Macri en el 2019, con el mismo Lacunza como jefe, como ministro. Él le llamó reperfilamiento. Era eso. Default, es decir, no te pago. Eso en pesos, única vez en la historia argentina y del mundo creo que alguien desfolteó en su moneda. Pero segundo, también dejó un default en dólares, porque la deuda que se dejó no tenía ninguna capacidad de pago. Por lo tanto, o se renegociaba, o te dejó en default. Además, cuando hablan de futuro, ¿qué tuvieron en cuenta cuando tomaron 50 mil millones de dólares en el 2018? Y un perito mercantil se daba cuenta que era absoluta. Sí, o la bomba de las Lelix, que es en moneda nacional también. Entonces, hoy, por eso, contestando a lo que me decís, nuestra respuesta va a ser espoagro de mañana. Mirá lo que te digo. Lo que hicimos en la vendimia, tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance para impulsar el crecimiento de las exportaciones. Lo hicimos con la economía del conocimiento, lo hicimos con la cadena agroalimentaria, cuya ley está en el Congreso y la oposición no vota, que precisamente, ¿qué hace? Promueve la inversión y el crecimiento. Te doy alivio fiscal, te doy acceso a divisas sobre lo marginal, sobre lo que sigamos creciendo. Eso es poner el caballo delante del carro. A eso le gusta el ajuste. Es decir, primero te ajusto. Cae el nivel de actividad, cae el nivel de salario, cae la recaudación. Por eso nunca llegas al equilibrio fiscal y generas un caos social. Ya lo probaron en el 2001, quitándole el 13%, quitándole el 13% a los jubilados, y sin embargo, el Fondo Monetario, a los tres meses, le sacó el balequito y nos llevó a la peor crisis social, política y económica. Secretario, sí, perdón. Sí, diga, no, complete, complete. ¿Quién le pasó a este modelo, digamos, que hoy admira la oposición? De cuatro años que gobernaron, sin guerra, sin pandemia, el Producto Bruto cayó en tres. A este gobierno, o a este modelo productivo, competitivo, de cuatro años, con guerra, pandemia, sequía, vamos a crecer en tres. ¿A vos te parece que están en condiciones de dar consejos en materia económica? Y sin crisis de deuda, ese gobierno sin crisis de deuda fue. Bueno, salvo al final. Claro. La generalera tuvieron al final. La ola última, que fue algo que discutimos, charlamos hace un rato, respecto del consumo, porque decíamos que, lo dijo recién el gobernador Kichilov, tuvimos una buena temporada en la costa, está muy difícil viajar al exterior, hay una cantidad de millones de argentinos que se pueden ir de vacaciones, que nos podemos ir de vacaciones, hay una gran cantidad que no, pero quiero preguntarte en relación a la inflación, que es muy difícil, ¿qué estás viendo en relación al consumo? ¿Estamos en una época de consumo o no? Mira, la inflación es nuestra preocupación, lo que no nos deja dormir todos los días, ¿correcto? Porque sabemos, nosotros tenemos como modelo productivo la imperiosa necesidad de recuperación del salario real. Si no hay poder adquisitivo, no hay mercado. Si no hay mercado, no hay ningún crecimiento sustentable. Esto lo tenemos claro. Por eso, la preocupación que tenemos todos los días para enfrentarla. ¿Y cómo pensamos que es lo de fondo para enfrentarla? precisamente garantizando una producción que en la Argentina haga que no tengamos que volver a endeudarnos, como pasó entre el periodo 2003-2011, donde Argentina generaba riqueza. Por eso, ¿eh? pudimos cancelar, cancelar definitivamente la deuda con el fondo. Y recuperamos la gobernabilidad de la política económica. ¿Por qué? Porque generábamos el crecimiento era a favor del saldo favorable de la balanza comercial. La economía real era la que respondía, no la especulación financiera. Entonces, hoy estamos convencidos de esto. Y para la inflación, y esto no es sacarle la responsabilidad que tenemos, pero no podemos dejar de analizar que la crisis de la pandemia, bueno, y ahora la guerra, llevó al mundo a la peor crisis inflacionaria desde la segunda guerra mundial. Estados Unidos, Europa, España, que entraron a la pandemia con economías estables, inflación casi cero, tasa de interés cero, sin pobreza, quintuplicaron su inflación. Sí. Estados Unidos y España, que estaba en deflación, llegó al 14% de inflación. Fíjate vos, eso, ¿cómo entró Argentina a esa misma crisis? Con una inflación del 60%. Con 54. Sí. Con defaulteado en pesos, defaulteado en dólares. Y una pobreza que sabemos inmoral. Y tasas de interés en el mercado interno, pornográfica. No obstante eso, no obstante eso, se salió al rescate de la producción, a nosotros, a nosotros, al textil, hasta se nos pagaron los sueldos para que no caigamos. Y gracias a esas medidas, que hoy es verdad que nos traen inconvenientes como a Estados Unidos y a Europa. Pero tenemos 30.000 pymes vivas. Esto nadie lo dice. Y gracias a esas 30.000 pymes vivas, pudiste crecer al 10,4%, al 5,2%, y este año yo estoy seguro que vamos a crecer arriba del 3%. Las cosas no pueden desconectarse. Bien. Y que aquel que te tiró la bomba, hoy te hable de cómo salir, es como que ya que el destripador se dé una clase de cirugía estética. Señor secretario, gracias por esta nota que vamos a leer en lanoticiaweb.com.ar. Un saludo, Vasco. Un abrazo, hasta luego. El Vasco de Mendiguren, eh, amigo de Gonzalo Gonfante, que acaba de llegar a la radio y nos va a cuidar la imagen durante todo el 2023. Talía difícil. Sí, para nosotros sí. No, no cuida la mía, cuida la de la radio. La de la radio. La suya está muy bien. Aparte no puede ser milagros. Una cosa es cuidar algo y otra cosa es hacer milagros. Pero atención que seguimos con el equipo de Gonza Gonfante y Aymara en todo lo que es audiovisual y redes sociales y se le decía que parte del equipo en la noticia web se vuelca en dos programas. Otra oportunidad y agrietados. ¿Cómo? Sí. ¿Es el nuevo? El señor Gianluca Cámpora cambia el nombre de su programa y se va a llamar, se tendría que llamar agrietades. Agrietades. ¿No? O sea,